Con el propósito de dignificar los espacios destinados al ascenso y descenso de personas que hacen uso del transporte público urbano y suburbano, el presidente Carlos García Villaseñor instruyó a la Dirección de Obra Pública para que se inicie la construcción de 56 paraderos en la zona rural y urbana. El recurso destinado para este proyecto es de 4.499.983 pesos con beneficio directo a la población de Silao que utiliza el servicio. Al respecto, el titular de Obra Pública, Alejandro Ortega Camarena, confirmó el arranque de la colocación, construcción y sustitución de paraderos en distintos puntos del municipio. Informó que serán 12 los que se instalen en comunidades, 31 en zona urbana y 13 serán reubicados, dando un total de 56 paraderos. Estos últimos se quitaron de su lugar original y se colocaron en otro espacio porque están en buenas condiciones. El funcionario señaló que en la zona rural las estructuras serán estilo piedra, mientras que en la ciudad los paraderos son metálicos. Y destacó que algunas de las zonas donde se colocarán los nuevos paraderos son Barrio Nuevo, Colonia La Joya, Bodega Orrera, Salida Arromita y Raúl Balleres, además de comunidades como La Chiripa, Jacintos Menores, San Ignacio, Las Grasas y Comanjilla. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.